¡Que se vaya! ¡Vamos! ¡Suena! ¡Alla producciones! ¡Okey! ¡Revelación de la cumbia! ¡Chato Maní! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se canta! ¡Los ex! ¡Elegantes! ¡Alla producciones! ¡El amor de tu amigo Chipito de la cumbia! ¡Por el que ven en su voz es! ¡Eso no sabe! ¡Caritas! ¡Firma las caritas! ¡Se prepara Evo Rosado! ¡Se prepara ya que viene! ¡Hola Minarita! ¡Chiqui, chiqui, chiquita! ¡Saca tu leche! ¡Saca tu leche! ¡Quita es la chichera! ¡No te vienes que te tocar! ¡Lina melodías! ¡Me hace recordar! ¡Alla que se fue! ¡Por otro me dijo! ¡Me tengo solito! ¡Con el cenando rojo! ¡Y a la que se fue! ¡Por otro me dijo! ¡Me tengo solito! ¡Con el cenando rojo! ¡Sí! ¡Chatomaní con cariño! ¡Pora el doble! ¡Belicumpleaños Chatomaní! ¡Felices! ¡Chispina de la cumbia! ¡Y los ex! ¡Ex! ¡Elegantes! ¡Para la revelación! ¡Pásame la mantín! ¡Pásame la mantín! ¡Eres las flores! ¡Chinita! ¡Balicumpleaños Chichera! Ok, señores, señores En este día voy a ver siempre le echando maní Y donde están las solteras, a ver Y las solteras, y las solteras Y las solteras manos arriba Y las solteras con las manos arriba Hola, miércol Ay, como dice Gustavo Mamá Abusiva Mamacita Abusiva ¡Santo Maní! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se lo dicen los ex! ¡Los ex! ¡Dicen los santos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz Anaya! ¡Y ahora! No es muy fácil perdonar Una mujer que no ama ¡Gracias a Dios! Son cosas para mí tan Imposible es perdonar Aunque me encuentre muy lejos ¡Mi coro! En fin de olvidar verás Y tampoco perdonar Peñarte burlo de mi cariño ¡Sí! ¿Y dónde están las mujeres fieles? ¡Las mujeres fieles! ¡Los hombres fieles! ¡Como Luisito Santos! ¡Recontra fiel! ¡A todas sus mujeres! ¡Ay, abrucciones! Muy difícil perdonar Para una mujer que no ama Son cosas para la vida Imposible es perdonar Aunque me encuentre muy lejos Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla Y tampoco perdonarla Ella es el burlo de mi cariño ¡Como dice! ¡Ven aquí! Quiero vivir Vivir Ella fue mi único amor Mi único amor Te amaré toda la vida Sumergido en mi dolor Si piensas regresa Regresa Te nace mi diferencia Mi diferencia Sumergido en mi ausencia Enloquecido en mi pobre corazón ¡Hala! ¡Hala miércoles! ¡Chacachispa! ¡Chacachispa! ¡Ok! ¡Chetomaní! ¿Ah? ¡El único hombre fiel! ¿Ah? ¡Mentira! ¡A la chela! ¡El único hombre fiel! ¡Ay, ay, ay! Hoy ha venido solo, ¿no? Santa María también dice, también ¿Dónde están las tóxicas? Gracias, Dios ¿Ah? ¡Me escucha! ¡De rato, carajo, te ha sido seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Tu, tu, 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 tu ¡Escúchalo! Pero una muchacha En mirada triste Me decía En su soledad Estaba sola Sin tener amor Hueso subió Agarramos lágrimas El tiempo No estaría Nunca me he reducido Que no llegará Si La muchacha Me miraba triste Me decía En su soledad Estaba sola Que no en el amor Fue su suspiro Pero no molestas Solo no tenía Un amor bebido Que no llegará Mi amor En cambio Ella encontró la felicidad En descubrir Mi amor en la verdad Tristeza y honra En su vida Fue el que encontró Y un amor de verdad Fue lo que triste Es estar En la soledad Fue lo que triste Chiquita Es estar En la soledad En la soledad Y que cumpla muchos años más de vida Y que va a dejar Marché ¡Fue de las flores! Sí Aquinar Caritas, Madrino, el saco largo Caritas, Caritas nos va a llevar a Xeneguía, nos va a llevar a Xeneguía Caritas Y ya voy, salí, tina, tina, ahí voy, ya ¡Ay, qué bueno! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye, qué rico! Sabonoso, Dios mío, tremendo bonito, parámetro musical, tremendo digitoso ¡Oye, qué rico!